Y ustedes se preguntarán qué está haciendo Sánchez cuando ayer mismo le estábamos contando cómo Ceuta quiere también declarar un estado de emergencia, cómo la policía está pidiendo EPIS contra la viruela del mono porque se tiene que enfrentar naturalmente a esta inmigración ilegal que además está totalmente descontrolada. Y ustedes se preguntarán qué va a hacer Sánchez. Bueno, pues aparte de estar a la Bartola en Lanzarote con toda la colla de diablos que ha estado durante estas últimas semanas, pues bueno, pues Sánchez lo único que se le ocurre es intentar tapar con una gira por África, por ejemplo, Mauritania también le suena, ¿verdad? Mauritania, la japonesa, pareja de su hermano. Bueno, pues va a tapar con una gira por África su inacción ante el caos migratorio en Canarias. Emprenderá la próxima semana el presidente del gobierno una gira por la República Islámica de Mauritania, la República de Gambia y la República de Senegal para tratar de frenar la llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas. Esto es un postureo, en fin. Yo, sinceramente, llevamos años escuchando ese tipo de reuniones, sobre todo con el rey de Marruecos, acerca de la regulación de la inmigración, pero ninguna de esas reuniones ha logrado pararlo. Entonces, a mí me gustaría que a la vuelta de este viaje algún periodista le preguntara, y vamos a ver, ¿cuáles han sido los acuerdos con el gobierno de Mauritania, el de Gambia y el de Senegal? ¿A qué tipo de acuerdos han llegado ustedes? ¿Qué contraprestación va a hacer España? ¿Y cuál es el compromiso de esos gobiernos? Porque si siguen llegando, entonces habrá que decir que han incumplido ese acuerdo o que Pedro Sánchez, en contra de lo que nos están diciendo, no ha ido ahí para parar la invasión migratoria, sino todo lo contrario. Porque habría que pensar mal. Fíjense que además se da la circunstancia de que cerca de Lanzarote, donde el presidente del gobierno está pasando sus vacaciones, yo creo que hace apenas unos días se ha instalado una carpa, porque se prevé instalar allí a 8.000 menores, a 8.000 menas, a 8.000 personas que llegan de manera ilegal a España. Y que bueno, más allá del buenismo y las estupideces de algunos, les vamos a recordar que en este programa también se les ha demostrado a todos ustedes cómo esos menas enternecedores son gachos como armarios, que se bajan de sus pateras con sus neoprenos, su teléfono, y después me voy a callar de lo que sucede a continuación en las ciudades de España. Pues sí, las imágenes que se están filtrando confirman que no sé si todos, pero seguramente la mayoría son jóvenes adultos y no niños de 17 años. ¿Qué van a ser niños? No es cierto, pero claro, nos encontramos con el mismo problema todo el rato. Vemos unas imágenes por parte de algunos periodistas intrépidos como Vito Quiles, pero el resto de la población no se entera, siguen pensando, alimentado por su discurso, de que son niños desamparados. Y desde luego, incluso a un chaval de 17 años ya no es un niño. Y si encima están teniendo comportamientos, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos violentos o delincuentes, pues estamos importando problemas básicamente para España. Bueno, al final tenemos que entender que la realidad de cada uno de esos chavales, sean más jóvenes o menos jóvenes, pues es realmente distinta. Y al final también tenemos que entender que es una cuestión de recursos y sobre todo que al final es una cosa que se ha perdido el discurso hace bastante tiempo, pero el tema de la integración, parece que hablar de integración, parece que hablar de educación, parece que hablar de solidaridad también en este tema entre comunidades autónomas, parece que ha pasado de moda. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que ahora mismo Canarias tiene un problema muy importante, que el gobierno de Canarias no se pueda hacer cargo de todos esos menas, de todos esos inmigrantes, y que al final tienen que ser el resto de comunidades autónomas las que ayuden a que realmente tengamos una mejor gestión de la inmigración. A ver, la realidad, la realidad contada por amigos que han estado en Marruecos y por cosas que se están contando, es que esos chavales, que no son chavales, vienen de reformatorios, o sea, han sido liberados por el rey de Marruecos, por Mohamed VI, pero realmente son los que no quieren en Marruecos, básicamente. Gracias. 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 Gracias.